En esta mañana de la radio se viene un nuevo fin de semana, hay actividad cultural de esto, vamos a hablar con la Secretaria de Cultura de la Municipalidad, Andrea Malia Villavarrena. Andrea, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, para recordar el programa de actividades que comienza en los próximos días, se viene una vez más el Festival de Títeres. Sí, así es, es el quinto Festival Internacional de Títeres, que se va a realizar desde el 4 al 28 de abril. El 24 vamos a estar haciendo la apertura en la Plaza Dardo Rocha, a partir de las 15.30, donde se van a dar obras de títeres, y también va a estar presente el Circo Social Pehuajó, y va a haber un desfile de mascarones y cabezudos, como se realizó el año pasado. Va a haber también una demostración de tela, participación de las cuenteras del pago, que es un grupo de abuelas que se formó en el CIE, que van por los barrios y las escuelas contando cuentos. Y la obra que se va a estar presentando se llama Culuti, de Paula Vidal, y se va a dar ahí en la Plaza Dardo Rocha, como te decía. Va a haber paseo de artesanos, va a haber una cantina a cargo de chicos de quinto año del Colegio San José. Así que los invitamos, porque va a ser algo muy lindo. El año pasado, la verdad que salió lindísimo el desfile, nos sorprendió muchísimo la cantidad de familias que acompañaban a sus chicos con los trabajos que habían realizado en los jardines, o justamente con la familia, en el desfile de mascarones y cabezudos. Así que los esperamos a todos a las 15.30 en la Plaza Dardo Rocha, y luego para seguir durante toda la semana en distintas instituciones y barrios, pero también vamos a estar en lugares al aire libre, como vamos a estar, por ejemplo, el lunes 25 en el Playón del Molino, con otra de las obras que es el Cuento de la Tejedora, y a la tarde, a las 14 horas, vamos a estar en la Plaza Italia. Y así todos los días, siempre en una escuela y en un lugar al aire libre. Vamos a estar también otro día en el Parque General San Martín, vamos a estar en Monescazón, en Magdala, en Nueva Plata, en Madero, en Guanaco, en la Plaza Juan XXIII. Así que son varias las actividades que se van a realizar, las obras que se van a dar. Vamos a estar también, por supuesto, en las escuelas, en el horario escolar. Así que los que les interese ver la programación, la pueden ver en el Face de Cultura, o llamar acá a la Secretaría y consultar, para poder disfrutar con los chicos de este Festival Infantil. Bien. Andrea, bueno, por supuesto, y teniendo en cuenta las dimensiones del evento, será el único del fin de semana. Sí, así es. Y bueno, porque también pegadito a eso, viene el primer encuentro regional de circo, por eso también van a estar presentes en la apertura de este desfile. El primer encuentro regional de circo social se va a realizar 29, 30 de abril y 1 de mayo, en el Club Defensores, donde van a acampar las distintas personas que vienen de distintos lugares de la Argentina, que van a estar haciendo los distintos talleres. Hay muchísimos inscriptos y va a ser, como te decía, el viernes, a partir de las 18 horas, va a haber circo integral para niños, circo social y circo en los niños por el aire, que es una agrupación muy importante que viene a dar talleres acá en este encuentro. Va a haber un taller de elongación, un taller de trapecio abuelo, va a haber payasos de pista, un taller de hula hula, y a las 21.30, ahí en el Club Defensores, una varieté abierta a todo el público, donde van a estar participando los distintos profesores y talleristas que vienen a participar de este lindísimo encuentro, que va a cerrar el día domingo, primero de mayo, en la Plaza Pepe Isa, también con un espectáculo abierto a la comunidad y organizado por todos los que fueron parte de este encuentro de circo. Los que les interese, se pueden inscribir acá en la Secretaría de Cultura, o en el Facebook que se armó para esto, que es Encuentro de Circo Pehuajó 2016. Pueden hacer todos los talleres, o a lo mejor pueden elegir uno en especial, por ejemplo, el sábado hay taller de ramca, de zancos, de acrobacia de piso, hay una clínica de burbujas, hay un taller de látigo, otro de tela, otro de clown, otro de danza, contact, de yoga, malabares, parada de mano. Así que hay muchísimos talleres que, si no quieren hacer todos, se pueden inscribir en alguno en particular, o participar de la parte de espectáculos, ya sea en la varieté del viernes a las 21 y 30 horas en Defensores, o el domingo a las 16 horas en la Plaza Pepe Isa. Andrea, como siempre, te agradecemos muchísimo por esta información. Seguramente la semana próxima será de contacto permanente para ir señalando los lugares donde van a estar realizando actividades con el Encuentro de Títeres. Buenísimo. Y bueno, por supuesto, como lo hacemos siempre, también anunciando las próximas actividades. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Adiós.